Chiapas se convirtió en el primer estado del país en aplicar el convenio para destinar recursos federales que se reciben a través del Seguro Popular a la ampliación de la atención médica del programa IMSS Oportunidades. Durante su visita a la entidad, el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Tumé, recibió de manos del gobernador Juan Sabines Guerrero 80 millones de pesos, recursos provenientes del acuerdo logrado entre estas instituciones federales y el gobierno de Chiapas, lo que forma parte de la revolución por la salud que se realiza en todo el país. Este convenio que se está firmando aquí es un convenio histórico, es un convenio que le pone el ejemplo a otras entidades de la República que sí es posible cuando existe la voluntad, cuando existe la preocupación de poner a las personas primero, sí es posible lograr estos acuerdos que se vean reflejados en mejor salud para los derechohabientes y los no derechos abiertos. Dicha inversión servirá para fortalecer la atención en las clínicas del IMSS Oportunidades que operan sobre todo en los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, logrando así acercar los servicios de salud a los más necesitados, aseguró el gobernador Juan Sabines Guerrero. El IMSS ha puesto sus ojos y ha puesto el corazón en Chiapas, en esta revolución por la salud que encabeza en el país el presidente Felipe Calderón. El presidente de la República nos ha puesto las herramientas para ponernos de acuerdo, para trabajar, para organizarnos. Y ahora es con recursos del Seguro Popular que le dan a Chiapas, a la Secretaría de Salud, de ahí hacemos el convenio y con ese recurso se lo damos al Seguro Social para que pueda cubrir el segundo turno de las clínicas IMSS Oportunidades. Es un hecho inédito. Y es que esto es resultado del trabajo en unidad entre los distintos niveles de gobierno, resaltó Karam Tumé. Este estado se está poniendo hoy a la vanguardia. Es el primer estado en el que logramos un mecanismo de esta naturaleza, en donde juntamos los recursos y juntamos la infraestructura, juntamos el recurso humano a favor de los champanegos. Ya que solo así se puede combatir la pobreza al elevar los indicadores de salud, lo que forma parte de los compromisos establecidos en los ocho objetivos del milenio de la ONU, indicó Sabines Guerrero. Primero los que menos tienen, primero los que más carecen, los que tienen mayores carencias y eso en Chiapas lo comprendemos y nos unimos, porque sabemos que a pesar de que hay carencias en todo el estado, hay regiones con mayor pobreza que otras y en los lugares donde hay mayor pobreza son prioritarias. Hay de haber la mayor inversión para poder rescatar de la pobreza a miles de chiapanecos. Precisamente una de las afiliadas a LIMS Oportunidades, Brenda Pascasio, dio testimonio de los beneficios y la importancia de ampliar los servicios de dicho programa. Desde que nació mi hijita, Tania Melisa, la han atendido muy bien en el Hospital de LIMS Oportunidades y por lo que podemos ver el día de hoy, gracias al gobernador de nuestro estado, el licenciado Juan Sabines Guerrero de nuestro estado, con el apoyo del Seguro Popular, tendremos mayores beneficios para nuestra familia. Finalmente, el director de LIMS agradeció la confianza que Chiapas ha puesto en el gobierno federal. Gobernador, muchas gracias, gracias por la vocación que has puesto a favor de la salud, gracias por este respaldo que se ha dado desde Chiapas al gobierno del presidente Calderón y sobre todo gracias a ustedes por la confianza que ponen en LIMS Oportunidades. Cabe señalar que ya hubo un primer pago derivado de este convenio de 75 millones de pesos, de los cuales el LIMS Oportunidades invirtió en 14 vehículos para atender comunidades rurales, además de adquirir equipo médico para las 556 clínicas que tienen en Chiapas. Dicho equipo se entregó en esta ocasión. TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.